El libro de Apocalipsis 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 Los seólogos le llaman una cristología, un estudio acerca de la persona de Jesús. Algunos dicen que la primera parte del libro, la parte histórica, presenta la persona de Jesús y que la última parte presenta la parte escatológica, es decir, los eventos del fin que tienen que ver con la venida de Jesús. Si miramos las divisiones, capítulo 1, versículo 14, la primera mujer aparece en la primera división, capítulo 12 y la otra mujer aparece en la segunda división, capítulo 17. Es bueno notar los detalles en estas dos mujeres, a veces se hace un énfasis muy curioso en el aspecto negativo de las dos mujeres, Pero hoy quisiera presentarle un aspecto positivo de una de las mujeres, la otra cae por su propio peso porque persigue, maltrata, mata y hace daño a los siervos de Dios. El mismo trabajo que hace el dragón, según capítulo 12, versículo 9, se refiere a Satanás. Trabajemos entonces con este aspecto de mujeres. Cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, descubrimos que una de las figuras que Dios usa para referirse a su pueblo es representarlo como una mujer, una mujer casada con él, desposada con Dios. Y hay otros símbolos también, pero vamos a tomar solamente, porque el tiempo no nos da, un aspecto. Isaia, capítulo 54. Mire qué cosa linda dice Dios. Si usted llega a su casa hoy, cuando llega a su casa por la gracia de Dios y quiere leer un poema de amor, interesante poema, escrito por Dios, como un hombre enamorado, en su casa, lea el libro de Ezequiel, capítulo 16. ¿Dónde lo va a leer? No, 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 en su casa. Isaías, capítulo 54, versículo 1 al 8. El pueblo de Israel representado como una mujer. Isaías 54, versículo 1, dice el verso 1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. ¿Ha dicho quién? Y mire qué cosa linda ahora. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues, no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. ¿Por qué? ¿Qué dice ahora? Tu marido, ¿qué cosa? Es tu hacedor. ¿Cómo aparece la palabra hacedor? En mayúscula, ¿a quién se está refiriendo entonces? A Dios, Jehová de los ejércitos es un hombre. ¿Cómo se llama su hacedor? ¿Se está presentando Dios como un marido y su pueblo como una mujer? ¿Sí o no? Y dice ahora, Jehová de los ejércitos es un hombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Alabado es el nombre de Dios. Y dice más, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. ¿Eso es lindo o no es lindo? ¿Sí o no? ¿Le dice Dios a su pueblo que la ve como su esposa? ¿Sí o no? ¿Cuántas damas le gustaría tener un esposo como Dios? Cosa rica, ¿no? ¿Cuántos esposos le gustaría ser como Dios? Para amar a su esposa, cuidarle, protegerla. ¿Levanten la mano? No sean tontos, levanten esa mano pronto. Que se eviten problemas, ¿verdad? En el libro de Efesios, también lo pueden leer en su casa, Efesios capítulo 5, allá hay una comparación hermosa. Perdónen, es que hay muchas cosas que decir esta noche. Pregunta número uno. ¿Entonces se compara al pueblo de Dios con una mujer, sí o no? Sí, señor. En el Nuevo Testamento, se compara a la iglesia con una novia. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2. La Biblia es hermosa. Y uno, mientras más la estudia, más se enamora de ella. Es como la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Así me evito problemas. Dice el versículo 2. ¿Por qué? Como dice, os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como, ¿qué cosa dice? Cosa linda. Como una virgen pura. ¿A quién? A Cristo. ¿A quién se refiere? ¿A la iglesia? Alabado sea Dios. Como una virgen, ¿cómo? Una virgen pura. Bendito sea Dios. Efesios, capítulo 5, versículo 21 al 23. Mire qué relación y qué comparación hace el apóstol Pablo. Es importante entender estas figuras para comprender lo que vamos a estudiar. Efesios 5, 21. Dice el apóstol Pablo. Someteos unos a otros, ¿en qué cosa? En el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. ¿Está comparando a la iglesia con una mujer, sí o no? ¿Sí o no? Pues sí. Gálatas, capítulo 3, versículos 28 y 29. Me gusta la Biblia. Me gusta mi esposa también, pero la Biblia es maravillosa. Gálatas 3, 28, 29. Dice el verso 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois, ¿qué cosa? Uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. No es que hay una mujer del Antiguo Testamento y otra mujer diferente del Nuevo Testamento. No, es un solo pueblo y un solo Dios. ¿Se entiende, por favor? ¿Tiene sentido esto? ¿Le gustaría a usted ser de ese pueblo de Dios? ¿Cuánto le gustaría? Número uno, entonces, queda demostrada la tesis de que Dios usa la mujer como un símbolo de su iglesia, un símbolo de su pueblo. Hablemos, entonces, de esta mujer del Apocalipsis. Ya sabemos que el libro de Apocalipsis es un libro profético, como el libro de Daniel. ¿Qué significa eso? Que en estos libros, Daniel y Apocalipsis, se usan muchas figuras y deben ser descubiertos su significado, los símbolos que son usados. En el capítulo 12, versículo 1, se usa el símbolo de una mujer vestida del sol, representando a la iglesia. Hay algunas características interesantes de esta mujer que debemos descubrir, debemos conocer y entender para comprender lo que está pasando. Capítulo 12, versículo 1, dice, Apareció en el cielo una gran señal, ¿qué cosa? Una mujer, ¿vestida de qué? Del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. ¿Qué cosa se vio arriba en el cielo? Una mujer, ¿de qué estaba vestida? Del sol, ¿estaba vestida de luz? ¿Sí o no? En el Salmo 104, versículo número 2, dice que Dios está vestido de luz. Vamos rapidito, Salmo 104, versículo 2. Vamos a ver que esta mujer está vestida con la vestimenta de Dios. Salmo 104, versículo 1 y 2. Oiga, pastora, ¿y por qué esto es tan importante? Porque la verdad de Dios es la misma y no hay confusión en ella. Dice el versículo 1, Salmo 104, ¿qué cosa? Bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de qué? De gloria y de magnificencia. ¿Y qué dice ahora? El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Si es la iglesia de Dios, ¿de qué tiene que estar vestida? De luz, alabado sea Dios. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Si es la iglesia de Dios, tiene que estar vestida de luz. Y dice aquí que aparece vestida de luz, vestida del sol. Hablemos un poco más de la luz. ¿Cuál es el valor o significado de esa luz? Malaquías capítulo 4, versículo 2. Mire qué cosa rica. La Biblia mientras más se estudia, uno se encanta y se enamora más con ella. Capítulo 4, versículo 2. El pueblo de Dios reflejará las características y los perfiles de Dios. De hecho, déjenme decirle un secreto. Muchas personas en este mundo son muy religiosas, pero no son cristianas. La peor maldición de la tierra es que se ha llenado de religiosos y carece de cristianos. Hay demasiados religiosos. Si nosotros miramos, hay perfiles, características, hay atributos que las personas que conocen a Dios, que tienen a Dios, deben mostrar. ¿Cómo se muestra la luz? Cuando el sol sale en la mañana, no anuncia que yo soy el sol. Ya todos saben que es el sol. ¿Sí o no? No tiene que anunciar. Así debe ser la vida del cristiano. Primera de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué pasa con los verdaderos cristianos? Con los que están vestidos de luz. Con los que son hijos de esta mujer. Mire qué cosa linda. Primera de Pedro, 2, 9. Una buena forma de uno hacer una evaluación personal. Por favor, no piense en nadie que esté a su lado. Piense en usted. Capítulo 2, versículo 9. Más vosotros sois. ¿Qué dice? Linaje escogido. Ustedes son de una familia especial. ¿Qué más? Real sacerdocio. ¿Qué más? Nación santa. ¿Qué más? Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes. Para que anunciéis los perfiles. Para que anunciéis las características. Para que anunciéis los atributos. Para que anunciéis la imagen de Dios. Los verdaderos cristianos reflejan a Dios en sus vidas. ¿Sí o no? Y eso es lo que dice que son de un linaje escogido. ¿Qué son reales? No son palabras. Ojalá los cristianos hablaran menos. Y mostraran en hecho lo que dicen ser. Gloria a Dios que cuando Cristo venga todo esto se va a arreglar. ¿Verdad que te llena el mundo de gente falsa que se llaman cristianos? Son unos sinvergüenza y unos bandidos. Vamos a ser sinceros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ladrones, falsos, tramposos. Pastor, ¿qué le pasa a usted? A la cosa hay que decirla clara. ¿Saben que yo viví? Bueno, yo viví. Que son tantas cosas que se quieren decir. Lucas 16, 8. Sigamos con el tema, por favor. Porque mucho. Lucas 16, 8. ¿Es linda la Biblia o no es linda la Biblia? ¿Se explica la Biblia ella misma o no? No hay que ayudarla. Ella solita habla. Solo hay que buscar los pasajes que ella tiene que mostrar. Lucas capítulo 16, versículo número 8. Mire que cosa linda. Recuerde que estamos hablando de que la mujer estaba vestida de qué? Del sol, estaba vestida de luz. Dice el verso 8. Lucas 16, 8. ¿Cómo dice el versículo 8? Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de ese siglo, los hijos de este mundo, los malos, ¿qué dice ahora? Son más sagaces en el trato con sus semejantes. ¿Y qué dice ahora? Que los hijos de luz, alabados el nombre de Dios. ¿Existen los hijos de luz en la tierra? Sí, señor. Son los siervos de Dios. Son los fieles de Dios. Son los hijos de Dios. Son aquellos que son linaje escogido, raza traducionación santa, pueblo adquirido por Dios. Son los que reflejan el carácter de Dios. Hay cristianos sinceros y fieles en la tierra. Hay cristianas sinceras y fieles en la tierra. Y el señor viene a buscar ese pueblo. ¿Sí o no? Y usted debe ser de ese pueblo. Nadie se salva por obras. Pero nuestras obras dicen, ¿quién nos salvó? ¿Sí o no? Pastor, y entonces, ¿cómo es el negocio de las obras? Capítulo 5, versículo 16, San Mateo. ¿Por qué son importantes las buenas obras? Mírenlo aquí. Mateo 5, 16. Ay, queridos. Dice el verso 16, Así alumbre, ¿qué cosa dice? Vuestra luz, ¿dónde? Delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y entonces glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Debe brillar la luz en nosotros, sí o no? ¿Para gloria de quién? Cuando la luz no brilla, entonces Dios queda deshonrado. ¿Es así o no es así? Y dice la señora, ¿y eso? Digo, que son cristianos. Digo, yo cristiano, de que ese es un bandido, sinvergüenza. ¿Qué le pasa a usted? Oigan, ¿seguimos leyendo la Biblia? Saben que a mí no me gusta estar hablando por hablar, a mí me gusta leer la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, hay un poder que no es humano, que se adueña del ambiente. Toca los corazones, cambia las vidas y de repente el ambiente se llena como de un gozo y una paz. Que uno no lo puede explicar. ¿Y saben qué? El tiempo pasa y la gente no se da cuenta. Un día estaba predicando en una iglesia, esta sí la voy a decir. En una iglesia, era en el mes de agosto, hacía un calor del demonio. Imagínate en Santiago, el mes de agosto, y no hacía mucho que no llovía. La casa tenía el techo de zinc, de lámina, ¿qué otro nombre le dan? Y eso dice que de, no, 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 estará zinc, zinc, tranquilo. ¿Saben lo que es aluminio? Aluminio, perfecto. Imagínense, el techo de aluminio, el sol en el medio, porque eran casi las doce, un calor del demonio y no había descondicionado, los abanicos tiraban aire caliente. Todas las ventanas abiertas para que el cliente de afuera entrara también. Los muchachitos revueltos, un escándalo y una cosa, y me tocaba predicar. Y se emocionaron y me entregaron ahí el asunto para predicar un poquito tarde. Y dije yo, ¿y ahora qué es lo que yo voy a hacer? Y mientras oraba le decía, ay señor, por favor, ¿qué vamos a hacer? Predique. Solo recuerdo que empecé a predicar, eran como las doce menos veinte. Y empezamos el sermón, compadre. Y los chiquitos gritaban, uno de enfrente, otro del medio, otro de atrás. Y eso era un pandemonio lo que había ahí. Dije, señor, esto nadie va a entender nada. Por favor, déjame a todos esos muchachos. Al rato, todito hicieron así, bum, y cayeron. Empezamos a predicar. Oye, el espíritu se mostró. Y a mí se me olvidó mirar el reloj. Cuando miramos el reloj, eran las dos de la tarde. Y la gente me decía, siga, siga. Digo, siga. Ya son las dos de la tarde y aquí se va a comer. Se supone que el culto iba a terminar a las doce. A mí me gusta la presencia de Dios. Y Él puede estar presente cuando se levanta su palabra. Vamos a levantar la palabra de Dios. Recuerde que estamos hablando de que la mujer está vestida de qué? Del sol. Primera de Salonicenses, capítulo 5. Primera de Salonicenses, capítulo 5, versículo 5 al 8. Primera de Salonicenses 5, 5 al 8. Mi mamá siempre cocinaba mucho por si alguien venía. Y a veces sí venían. Y hasta la comida de nosotros se iba de paro. Por eso me gusta poner muchas cosas en los sermones, por si alguien viene. Primera de Salonicenses 5, versículo 5 al 8. Dice el 5. Porque todos vosotros sois hijos de qué dice? De luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, ¿qué dice ahora? No durmamos como los demás, sino velemos y seamos como? Sobrios, no borrachos. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Algunos lo hacen de día también. Pero nosotros que somos del día, ¿qué dice? Seamos sobrios. Habiéndonos vestido, ¿qué dice? Con la coraza de fe y de amor. Y con la esperanza de salvación. Como yelmo. Alabado es el nombre de Dios. ¿Somos hijos de luz? Sí, Señor. ¿Reflejamos la luz? Sí, Señor. Así debe ser. Y la gente que nos conoce, no necesita palabras. Miran en nosotros lo que nosotros somos. ¿Es así o no es así? Esa es la predicación del Evangelio. Si usted lo que va a estar como un loro diciendo tonterías, mejor caíse la boca. O sea, muestren su vida a la santidad. Y eso va a tocar los corazones. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. ¿A quién representa esa mujer vestida de luz? A la iglesia de Dios. Al pueblo de Dios. ¿Y quiénes son esos que están vestidos de luz? Los hijos de esa mujer. Apocalipsis 19, 8. ¿Y a ella se le ha concebido que vista de qué? De lino fino, limpio y qué más. Resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas. ¿De quién es? De los santos. ¿De quién está hablando? Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Mira qué cosa linda. Primera de Timoteo 3, 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte. ¿Dónde? En la... ¿Me le fui alante? ¿Dónde dice? En la casa de Dios. ¿Qué sigue diciendo? Que es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué dice ahora? Columna y baluarte de qué? De la verdad. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Existe una iglesia del Dios viviente? ¿Columna y baluarte de la verdad? Sí, señor. ¿Existe ese pueblo en la tierra? Sí, señor. Sí, señor. San Juan 17, 17. ¿Qué dice? Santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y si esta iglesia es columna y baluarte de la verdad, tiene que tener la verdad. Ahora, ¿dónde está reflejada la verdad? Miren qué cosa linda. Santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué estamos estudiando? La palabra. ¿Qué es la palabra? La verdad. Pero me gusta porque la Biblia dice que la palabra también es la luz. Salmo 119, versículo 105. Qué cosa linda. A mí me gusta la Biblia porque no se contradice. Salmo 119, versículo 105. ¿Cómo dice? Se lo saben de memoria, ¿verdad? Tienen cinco puntos y se lo saben de memoria. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué dice ahora? Y lumbrera a mi camino. ¿Es la palabra de Dios la luz? Sí, señor. Cuando llegué a esta iglesia tenía 18 años. El primer sermón que estaban predicando fue un día 8 del mes de febrero de 1978 a las 8 de la noche. Y yo tenía 18 años. ¿No le parece bien 8, 8, 8, 8? Estaba predicando Pedro Bisono. Y estaba hablando, ¿por qué hay tantas versiones de la Biblia? Y me llamó la atención una frase que él usó. La Biblia dice. ¿Cuál fue la frase? Y eso golpeó mi corazón, golpeó mi mente. Y desde ese día empecé a estudiar este libro. Y ya pasaron varios años. Ya pasaron... Bastante, ¿verdad? Pasaron 31 años ya. Así que tengo 49 ahora. Y yo espero que Dios me dé más años para seguir añadiendo el estudio de la Biblia. Aquí me detengo. ¿Verdad que es lindo estudiar la Biblia? ¿Es coherente todo lo que estamos estudiando? ¿Sí o no? ¿De qué está vestida la mujer? De luz. ¿Los hijos de esa mujer son luz en el mundo, dice la Biblia? Sí, señor. ¿Y quién es esa mujer? La iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. ¿Dónde está la verdad? En la palabra de Dios. ¿Qué cosa es la palabra de Dios? Como una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra ilumbrera a mi camino. ¿Para qué se usa la lámpara? Para iluminar la oscuridad. ¿No está lleno de oscuridad el mundo de hoy? ¿Sí o no? ¿Ahí no hay tinieblas espirituales que cubren la tierra? Claro que sí. Mire cómo andan los hogares y las personas. Necesitan el conocimiento de la palabra de Dios. Dios es un ser ético. Dios no hace las cosas por hacerla. Las bendiciones de Dios tienen sus condiciones también. Sus requisitos. Hay una serie que presentamos en Tampa, Florida, que se conoce, se llama Jehová peleará por ti. Y los primeros temas se llaman la naturaleza de la profecía condicional. En la internet pueden bajar todos esos sermones gratis, no tienen que pagar ni un centavo. Así que hay algunas páginas como cristovienepronto.org, lavozdelaprofecia.com, este, bueno, son tantas páginas. Entre por ahí, ponga, ponga Pastor Portes y ahí le van a dar todas las páginas en la internet. ¿Le parece bien si seguimos? En el libro de Apocalipsis se presenta en una forma muy clara que el pueblo verdadero de Dios tiene dos cosas. La palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ya eso lo estudiamos, pero vale la pena repasarlo. Ahora escuche, todos los que son de la iglesia viviente, de la iglesia verdadera, del pueblo de Dios, siempre son maltratados y perseguidos. ¿Cómo fue que dije? Siempre son maltratados y perseguidos. Porque tienen dos perfiles o dos características. Tienen la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Ya estudiamos que la palabra de Dios, como aparece en Apocalipsis, se refiere al Antiguo Testamento. Y que el testimonio de Jesús se refiere al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque los evangelios están en el Nuevo Testamento. Y son el testimonio de Jesús. ¿Sí o no? Y las epístolas explican el ministerio de Jesús. Y las cartas de Juan, 1, 2, 3, y el Evangelio de Juan y el Apocalipsis hablan de Cristo Jesús. Vayamos al Apocalipsis rapidito para ver todo este esquema, todo este cuadro. Porque en este momento es imprescindible. Si la Biblia es la palabra de Dios y lo es, si la Biblia es luz, Apocalipsis tiene que hablarnos acerca de esto. Capítulo 1, versículo 2. Apocalipsis capítulo 1, versículo número 2. Dice el verso 2, que ha dado testimonio de, ¿qué dice ahora? De la palabra de Dios, ¿y qué más? Y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Más adelante dice en el capítulo 6, versículo 9, Apocalipsis 6, 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. ¿Por qué causa? Causa de la palabra de Dios, ¿y qué más? Y por el testimonio que tenían. Bien, ustedes notarán una cosa interesante. La iglesia verdadera, la que está vestida de luz, tiene esos dos perfiles. La palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Y notarán que el dragón persigue a esa iglesia y mata a sus hijos. Y notarán que esa mujer tuvo un hijo y es el Señor Jesús. Y ahora nosotros que somos el remanente o lo que queda de esa mujer. Lo curioso es que la otra mujer, vamos a leer, persigue y mata a los hijos de Dios. Dios, una pregunta, si una persona persigue y mata a los hijos de Dios, ¿puede ser la iglesia de Dios? Jamás. Dios no se persigue a sí mismo, ni se maltrata a sí mismo. Por eso debemos seguir con la Biblia, para que la Biblia nos aclare el camino. Mucha gente cree que en el mundo existen muchas religiones y no es verdad. Es un engaño estratégico de Satanás. Solo hay dos iglesias, la que es de Dios y la falsa. Lo que pasa es que la falsa tiene hijas y son bastante. Y usted puede meterse en la que usted quiere, Satanás va a estar feliz. Pero si encuentra la verdadera de Dios, el diablo se va a molestar. Por eso a esos lo van a perseguir, lo van a maltratar. Y por favor, no me venga con el cuento de que, ay, pero esto es tan difícil. Claro que tiene que ser difícil. No, 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 usted se tranquilo. Y una pregunta, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás, y si usted está en este mundo y usted no es de este mundo, sino que es del reino del cielo, lo van a tratar al paso. No, es candela lo que le van a dar. Así que si usted prefiere ir al cielo, ser de Dios, haga antes y que los garrotazos van a llegar. Y me gusta eso. Los problemas van a venir. Jesucristo lo dijo, yo no vine a traer paz y no espada. Yo lo que vine a traer fue guerra y problemas. Y si usted sigue a Cristo, tiene que agarrarse fuerte, porque van a venir los problemas. Oiga, pastor, ¿usted va a espantar a la gente? Porque se espante. ¿Es la verdad o no es la verdad? En la casa van a estar divididos unos con otros, dijo el Señor Jesús. ¿Lo dijo o no lo dijo? Así que usted tiene que tomar una decisión. O decide por Cristo y con los problemas, o váyase con el grupo y piérdase. Esa es la democracia del cielo. ¿O no? ¿Sí o no? Como es una democracia, ¿cuánto algo te dice con un grupo y perderse? Ustedes son inteligentes. Dice Apocalipsis, ustedes saben demasiado. Capítulo 12, versículo 17. Recuerde que estamos estudiando a la mujer vestida de luz. En el mismo capítulo 12, versículo 17, dice que el remanente de esa mujer, el diablo, los persigue. ¿Por qué los persigue? Capítulo 12, versículo 17. Entonces, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién es el dragón? Lo dice el versículo 9. Entonces, el dragón se llenó de ira contra quién? ¿Contra cuál mujer? La del capítulo 12, versículo 1. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los hijos de ella. Los que guardan, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Se entiende, por favor? ¿Sí o no? Un poquito más. Capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Cómo le llaman ahora? Los santos. ¿Qué hacen los santos? Guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más? Y la fe de Jesús. Un poquito más. Capítulo 19, versículo 10. Dice el verso 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es, ¿qué cosa? El espíritu de la profecía. Y finalmente, capítulo 20, versículo 4. Dice el verso 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados. ¿Por causa de qué? El testimonio de Jesús. ¿Y qué más? Y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Tres preguntas. Pregunta número uno. ¿Estaba vestida de luz esa mujer? ¿Sí o no? Pregunta número dos. ¿Los que son de esa mujer, los hijos de esa mujer son hijos de luz? ¿Sí o no? Y número tres. ¿Esos hijos de luz son perseguidos por el dragón? ¿Sí o no? Pues sí, señor. Si usted en realidad quiere arreglar sus cosas con Dios, si usted quiere caminar como Dios enseña, entonces usted tiene que estar preparado para que le venga la guerra. Yo no le estoy llamando a un picnic. Le estoy llamando a una guerra. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, más confiar, yo he vencido al mundo. Mi pregunta, y esto es una democracia, ¿eh? ¿Cuántos quieren ser tan cobarde, cobarde que se pierdan? Pueden levantar su mano derecha. Me gusta gente valiente. Le ponemos un poco de chile a esta cosa. ¿Cuántos se atreven a confiar tanto en Dios, que le confíen sus vidas a Dios para alcanzar la salvación, aunque vengan las tormentas? Bendito sea Dios. Capítulo 12. Ya bregamos con la mujer. ¿Cómo estaba esa mujer en el capítulo 12? Número 1, vestida de luz. ¿Y qué le estaba pasando a esa mujer? Estaba embarazada. Versículo 2. Miren que estaba embarazada esta mujer. Y estando, ¿cómo dice? En cinta. Clamaba con dolores, ¿de qué? De parto. ¿En la angustia, de qué? Está embarazada, va a parir, va a dar a luz. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía, ¿qué cosa? Siete cabezas y diez cuernos. Y en sus cabezas, ¿qué cosa? Siete diademas. ¿Qué le pasa a este dragón con la mujer? Dice el versículo siguiente. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese. ¿El hijo de quién quería devorar? De la mujer. ¿Por qué? Ya dijimos que la mujer es quién? La iglesia de Dios. Así que la mujer va a dar a luz un hijo. Y el dragón quiere comerse ese muchacho. ¿Quién es el dragón? No, el dragón es Satanás. No hay problema, no hay problema. El dragón es Satanás y la mujer es la iglesia y el niño que va a nacer es Jesús, ya hay que aclararlo. Dice el versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios, ¿y qué cosa? Y para su trono. Averigüemos más quién es este muchacho. Si es el hijo de la mujer, es un personaje muy importante. ¿Sí o no? San Mateo capítulo 1. ¿Quién es este muchachito que va a nacer ahora? San Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23. La Biblia es sabrosa. Y ella misma se explica, no hay que inventar nada. San Mateo capítulo 1, versículo 21. ¿Cómo dice? Y dar a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Cómo? Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí, ¿qué cosa? Una virgen concebirá. ¿Y qué? Dar a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Y qué significa Emanuel? Entonces, ¿quién era ese niño? Dios que se hacía hombre. Cosa linda. ¿Por qué el dragón lo quiere devorar? Porque ese muchachito que nace de la mujer es que le va a aplastar la cabeza al dragón. Bendito sea Dios. ¿Notan que es una guerra? ¿Es guerra o no es guerra? Esta cuestión no es cuestión de espacio, es cuestión de guerra. ¿No siente usted una lucha en su mente todos los días? ¿Algo que lo quiere llevar por las cosas buenas y otra cosa que lo lleva por las cosas malas? ¿Lo siente o no lo siente? ¿No se ha dado cuenta que usted hace propósito de hacer las cosas bien y de repente le está haciendo mal otra vez? ¿Tiene una guerra adentro o no la tiene? Sí, Señor. Pero vayamos un poquito al Antiguo Testamento. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14. Recuerde que estamos hablando de estas dos mujeres y me estoy tomando tiempo con la primera. La segunda la vamos a pasar rapidito porque a mí no me gusta hablar mucho del mal, me gusta hablar del bien. Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Qué dice ahora el profeta? He aquí que la Virgen concebirá, ¿y qué cosa? Dará luz a un hijo y llamará a su nombre? Emanuel. Mi pregunta, ¿está esto en el Antiguo Testamento sí o no? La Palabra de Dios. Mi pregunta, ¿se cumple esto en el Nuevo Testamento sí o no? El testimonio de Jesús. ¿Y quién es este personaje? Cristo Jesús. Ahora, ¿cuáles son los perfiles de este personaje? ¿Por qué se llama Emanuel? ¿Por qué se llama Dios con nosotros? Capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se me llamará su nombre, ¿cómo? ¿Admirable? ¿Qué más? ¿Consejero? ¿Consejero, qué más? Dios fuerte. ¿Qué más? Padre eterno. ¿Qué más? ¿Quién nacería? Dios con nosotros. Ahora, ¿para qué nacería? Para morir en una cruz y pagar el pecado tuyo y el pecado mío. ¿Es importante saber esto? ¿Sí o no? Es importante saber esto. ¿Saben lo que me gusta de esto? Que no es asunto de religión. Es asunto de relación. Las religiones, muchas religiones y mucho, la situación del problema de las religiones es que dividen a los pueblos y dividen a la gente. ¿Es así o no es así? Lo bueno de la Biblia es que une a las personas. Todo lo que estamos diciendo es coherente con la Biblia. Entonces nos une. El problema en las religiones se llama proselitismo. ¿Cómo se llama? Donde a las religiones la convierten como si fueran en partidos políticos. Y eso es vergonzoso. En el capítulo 23 del libro de San Mateo, el Señor ataca muy fuerte a los escribas y los fariseos. Les dice, Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis cielo, tierra y mar para ser un prosélito. Y una vez hecho, lo hacéis dos veces más hijo del infierno que ustedes mismos. Ay mamacita linda. ¿Estaba caliente el Señor Jesús? Calientísimo, compadre. Si usted lee los capítulos 21 al 23 de San Mateo, usted se queda con la boca abierta. Mi pregunta esta noche. ¿La Biblia se entiende a sí misma, sí o no? ¿Sí o no? Veamos un poquito más acerca de este aspecto. Gálatas capítulo 4, versículo 4. En el reloj de Dios las cosas tienen un tiempo. Y el Señor cumplió exactamente todo lo que debía cumplir para nuestra salvación. Ahora nos toca a nosotros responder con amor al amor manifestado de Dios en la persona de Jesús. Gálatas 4.4, ¿cómo dice? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué dice? Dios envió a su Hijo, ¿cómo dice ahora? Nacido de mujer. ¿Y nacido cómo? Alabado es el nombre de Dios. ¿Nació Jesús de la Virgen María? ¿Sí o no? Dio a la mujer a luz. ¿Recuerdan a Herodes que quería matar al niño? Ahí tienen al dragón que quería matar al bebé. ¿Acabó Herodes con todos los niños menores de dos años? 20 años. ¿Menores de dos años? Sí los mató. Tratando de matar al Señor Jesús. Qué barbaridad, ¿eh? Mateo capítulo, perdón, 1 Timoteo 3.16. ¿Quién era ese niño? Cosa linda. Perdonen que lo lleve de aquí para allá y allá para acá. 1 Timoteo 3.16. ¿Recuerdan que en el versículo 15 de 1 Timoteo habla de la iglesia? Lo leo. Para que si tardo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Y dice el 16, hablando de Jesús. E indiscutiblemente, ¿qué cosa? Grande es el misterio de la piedad. ¿Y qué dice ahora? Dios fue manifestado en carne. ¿No era ese el Señor Jesús? ¿Sí o no? Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice el versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que ahora, Dios muestra su amor para con nosotros, que Dios mismo se hace hombre. Y se hace hombre para morir como un criminal clavado en una cruz. Porque es la única manera de salvar a sus hijos. Y Satanás lucha contra Cristo Jesús, y lucha contra los hijos del Señor Jesús. Contra los hijos de la iglesia. Y toda persona que quiera salvarse, que quiera ser fiel y caminar como Dios manda, tiene que prepararse porque le van a venir problemas. No hay un camino fácil. No existe un camino fácil. Y si alguien te dice que va a ser fácil, dile que eso es mentira. Se va a poner dura la cosa, se va a poner difícil. Pero gloria a Dios que tenemos a un alfa y omega que está presente con nosotros. Mire que cosa linda. Justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Alabados en el nombre de Dios. ¿Pasó todo esto en la vida de Jesús? ¿Sí o no? Ese era el hijo que iba a dar a luz. Entonces, la mujer dio a luz al muchacho y el dragón no pudo hacer nada. Ok, vamos a la parte final. ¿Conocimos la iglesia verdadera? ¿Conocimos la mujer? Del capítulo 12, ¿sí o no? ¿Tiene coherencia? ¿Tiene sentido lo que hemos estudiado? Vamos a ver la otra. Yo no me perdí mucho tiempo con la otra. De hecho, un día de esto le dije a un señor, pienso que debe sacar tiempo para la otra mujer. Y se me espantó, se asustó, y dice, espérense, yo soy casado, nomás tengo una sola esposa. Digo, eso no es verdad. Tiene que llevarle flores a la otra. Y sacarla a cena. Y se puso nervioso. Espérense, no sean mal pensados. ¿La madre no es la otra mujer? ¿Sí o no? ¿Tiene que sacar tiempo para ella? ¿Tiene que llevarle flores? ¿Tiene que llevarla a cenar? Pues saque tiempo para la otra mujer. La mía murió en el 97. Si su mamá está viva, honrala. ¿Se sienten felices las madres cuando se la llaman? ¿Cuándo se les da un regalito? ¿Cuándo fue la última vez que la llevaste a cenar? No se me pongan románticos. Vamos a entrar a la guerra ahora. Apocalipsis capítulo 12. Esas capsulitas son para que te pongan en función, ¿me entiendes? Para que te ubiques. Apocalipsis 12, versículo número 9. ¿Qué dice el 9? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a cuánta gente? Al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quería el dragón devorar al hijo de la mujer, sí o no? Y no pudo. Versículo 13. Capítulo 12, versículo 13. Dice, Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ¿a quién persiguió? Persiguió a la mujer. ¿A cuál mujer? A la que estaba vestida de luz. A la que había dado luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase desde delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde se sustentara por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente, ¿qué hizo? Arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces, ¿qué dice ahora? El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra ¿quiénes? El resto de la descendencia de ella. ¿Y quiénes son esos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? ¿Sí o no? Dice la Biblia que existe un pueblo remanente al que el diablo le está haciendo guerra. ¿Sí o no? ¿Sí, señor? Capítulo número 17. Apocalipsis 17. Aquí está la otra mujer. Esta no es la madre, no. Esta es la otra mujer. Esta es la mala. No tenga nada que ver con esta tipa. Versículo 1. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra ¿quién dice? Ramera en la Biblia significa prostituta. ¿Qué significa? Es fuerte esa palabra. La gran prostituta. La que está sentada sobre muchas aguas. En el versículo 15, esas aguas representan pueblo, muchedumbre, naciones y lenguas. 17-15. Dice el versículo número 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué es fornicación? La relación ilícita entre un hombre y una mujer. Si es la mujer de Dios, entonces debería tener sus relaciones solo con Dios. Pero como prostituta se acuesta con cualquiera. Y dice aquí que se acuesta con la gente grande e importante de la tierra. Versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de las femias que tenía siete cabezas y ¿qué más? Y diez cuernos. ¿Estaba fea la bestia? Y la mujer estaba vestida ¿de qué? Púrpura y escarlata. ¿Y adornada de qué? De oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. ¿Cómo dice? Babilonia la Grande. ¿Qué más? La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ¿cómo? Ebria, emborrachada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Cuáles son los perfiles de esta otra mujer? Número uno, le llaman ramera, prostituta. Número dos, dice que ha fornicado. ¿Qué significa esa fornicación? En la Biblia queda claro que hay que darle a César lo que es de César y darle a Dios lo que es de Dios. Pero cuando el Estado y la iglesia se unen, hay fornicación. Porque el esposo de la iglesia es Dios, no el gobierno. ¿Se entiende, por favor? ¿Sí o no? Número tres. El vino representa las doctrinas y en este caso doctrinas falsas. Es decir, conceptos de la palabra que no son verdad para engañar y entrampar a la gente. La mujer es una iglesia. La bestia es Satanás. La madre de las rameras significa que tiene muchas hijas. Dice que está ebria de la sangre de los santos. Persigue y mata a los cristianos. Mi pregunta. ¿Ha sido perseguida la iglesia cristiana desde la época de Jesús hasta el día de hoy? ¿Sí o no? ¿Hubo épocas en el pasado donde las iglesias llamadas cristianas perseguían a los otros cristianos y lo encarcelaban y lo mataban? ¿Sí o no? ¿Sí, señor? Pero hay un punto interesante con el que me gustaría terminar. Cuando estudiamos el libro de la vida descubrimos que hay un grupo de personas que siguen a la iglesia primera y que tienen su nombre en el libro de la vida y que reflejan la luz de esa iglesia primera. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Vamos a la parte final. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Dice el verso 5. El que venciere, ¿qué cosa? Será vestido de vestiduras blancas. ¿Y qué dice ahora? Y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Y qué dice? Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Quiénes son estos? Los que tienen su nombre en el libro de la vida. Los que siguen a la primera mujer, a la iglesia verdadera. Los que conocen a Jesús. Los que se entregan a Jesús. Los que reflejan el carácter de Jesús. Capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis 13, 8. Y la adoraron, ¿quién le dice? Todos los moradores de la tierra cuyos nombres, ¿qué dice aquí? No estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuántos grupos? Dos. Los de la mujer vestida del sol y los de la otra mujer que anda encima de una bestia, de una cosa rara. Los que conocen y siguen a Jesús y los que no le siguen. No hay tercer grupo. Discúlpeme, usted está en uno de los dos. No, yo no me he metido en ninguna cosa. No, pues ya te fuiste al otro lado. O sea, estamos en uno de los dos. Capítulo 17, versículo 8. Dice el verso 8. La bestia que has visto, ¿qué dice ahora? 17, 8. La bestia que has visto era y no es. Y está para subir, ¿de dónde? Del abismo. ¿Era dónde? A perdición. Y ahora dice, Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Cuántos grupos? Dos grupos. Número 3. Capítulo 20, versículo 12. Dice el verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas. ¿Dónde? En los libros. ¿Hay libros en el cielo? Sí. ¿Hay un libro de la vida? Sí. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. ¿Hay un libro de la vida? Sí. Los hijos de la primera mujer tienen su nombre en el libro de la vida. Pudiéramos decir que es su certificado de nacimiento. Cuando los niños nacen, lo registran. ¿O no? Así es espiritualmente. Cuando una persona nace espiritualmente, la registran en el libro de la vida. Capítulo 21, versículo 27. Dice el verso 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos, ¿dónde? En el libro de la vida del Cordero. Y finalmente, capítulo 22, versículo 19. Y si alguno quitar de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Tres preguntas y termino. ¿Existe una iglesia de Dios, una iglesia verdadera, que presenta perfiles de la Biblia, sí o no? Sí, señor. Número dos, ¿existe una iglesia falsa que está del otro lado, que persigue y maltrata y mata a los hijos de Dios? Sí, señor. No hay muchas iglesias, solamente hay dos. Una verdadera y una falsa. Al final de la historia de la humanidad, se verá eso, que solo son dos grupos. Mañana, si Dios quiere, en la mañana, voy a darle detalles del tiempo en que vivimos, cómo Jesús identifica a esos grupos. Y aún, ¿cómo Jesús identifica a grupos que están dentro de la misma iglesia? ¿Se acuerdan que Jesús dijo que sembró trigo y el enemigo en la noche sembró cizaña? Sí o no. Satanás es tan atrevido, y oiga bien, el diablo es tan diablo, que no solamente tiene problemas afuera, sino que ha logrado sembrar cizaña dentro de la finca del Señor. Pastor, esto es fuerte. Claro que es fuerte. Así que si usted está adentro, asegúrese que usted es trigo. Y si usted está afuera, asegúrese adentrar. ¿Está fácil la cosa? Yo agradezco a Dios que esto no está tan fácil. Capítulo 22, versículo 19. Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Mi segunda pregunta, mi primera pregunta, perdón. ¿Existe un libro de la vida? Sí. Segunda pregunta. ¿Hay dos iglesias? Sí. Y tercera pregunta. ¿En dónde debería estar el nombre suyo registrado? En el libro de la vida. Vuelvo y le repito. El enemigo nos ha creado estereotipos en contra de las religiones. ¿Se han dado cuenta que en el nombre de Jesucristo se han hecho muchísimas barbaridades? Se ha matado gente, se ha hecho de todo. Satanás es el diablo. Satanás es más psicólogo que diablo. Y usa la psicología para crear culturas de pensamientos que hagan que la gente se pierda. Pero yo doy gloria a Dios que la palabra de Dios es clara. Esta noche usted aprendió que hay un pueblo, que hay una iglesia, que hay una mujer. Y también aprendió que dentro de esa iglesia verdadera hay cizaña. ¿Sí o no? Pero usted no tiene que estar mirando la cizaña. ¿A quién tiene que mirar? Isaías 45, 22. Es bueno que sepa esto. Algunos serán bautizados mañana, otros se prepararán para el futuro. Pero acuérdese siempre de esto que le voy a leer. Dos pasajes de la Biblia. Isaías 45, 22. Y no se confunda. Dice el verso 22. Dice Dios. Mirad a quién. A mí, dice el Señor. ¿Y qué cosa? Y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios. ¿Y qué cosa? No hay más. ¿A quién debemos mirar? Mire a Dios. Que el hermano roncó. Eso es problema de él. Mire, déjelo con su problema. Mire aquí, mire allá. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12, 2. Mire qué cosa linda. Puestos los ojos en quién. En Jesús. ¿Qué cosa? El autor y consumador de la fe. El cual, por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si usted pone sus ojos en Jesús siempre, si camina en dirección a Jesús y está sentado a la diestra de Dios, no hay diablo que lo pueda vencer. Y no hay hermano que lo pueda desanimar. El demonio tiene sus instrumentos dentro de la iglesia también. Chismoso, querelloso, fastidioso. Repréndalo en el nombre del Señor. Este hombre está caliente, claro. ¿No había un juda dentro del grupo de Jesús? Dijo Jesús que la cizaña va a estar hasta el final. ¿Qué van a hacer al final cuando el Señor venga? Número uno, primero van a recoger la cizaña. ¿Y qué la van a hacer con la cizaña? La van a quemar, compadre. Y entonces después van a recoger el trigo y se lo van a llevar al cielo. ¿Qué quiere usted? ¿Trigo o cizaña? Esto es una democracia. Me gustaría ver en pie a todos los que quieren ser cizaña. Siempre cae alguien en la trampa, pero parece que ahora no quisieron caer. Me gustaría ver en pie a todos los que quisieran ser trigo. Somos trigo por la gracia de Dios. Nunca por méritos propios. Si entraremos al cielo será por la gracia de Dios. Nadie tendrá de que el orgullo de decir yo llegué, tranquilo mi negro. Tú no llegaste, a ti te trajeron. ¿Sí o no? Yo agradezco mucho el apoyo que nos han dado estas dos semanas y han soportado al negro. Mi esposa siempre me pregunta, ¿y entonces? Digo, esta gente no coge cabeza porque yo le he dado tan duro y todavía siguen viniendo. Yo pensé que no iban a volver y se iban a espantar, pero aquí están. Una vez estaba en un lugar dando una conferencia y cometí el error de ponerle un título a un sermón que decía Las vacaciones del diablo. Compáye, esa noche no vino nadie. Digo, yo se fracasó esta conferencia. Al otro día, se llenó la cosa. Y le pregunté, oigan, ¿y por qué no vinieron anoche? Y dice una señora, es que el título ese no nos gustó, dije Las vacaciones del diablo. Digo, pues lo voy a cambiar el título. Las vacaciones del mismo tipo. Y entonces le di el tema esa noche. Yo espero en el Señor que estas dos semanas que hemos pasado juntos, no se vayan a la historia. Si usted se pierde, su vida no tuvo sentido. Su vida no tuvo sentido. Usted me puede decir, pastor, yo he sido un cristiano por tantos o cuantos años. Bendito sea Dios. Pero acuérdese, restablezca, restituya su relación con Dios. Cada mañana tome tiempo, a solas con Jesús, para estudiar la Biblia y orar fervientemente. Esta noche yo les invito a que hagan planes. Hagan planes para salvarse. ¿Cuándo? Cuando ustedes decidan. El Señor quiere que lo haga, ¿cuándo? Hoy. Si oyere hoy su voz, no endurezca en vuestro corazón como en la provocación. El Señor quisiera que usted se salvara hoy. Pero vea, seamos sinceros. ¿Verdad que hay algo malo por dentro que no nos deja dar ese paso? Seamos sinceros, ¿sí o no? Hay una cosa que lucha y lucha y lucha y lucha dentro de nosotros. Y no, y no, y no, y no. Y es una guerra lo que se arma para uno poder entregarse al Señor. Yo necesito hacer una pregunta esta noche. Y es fuerte. Y es caliente. Y espero en Dios que por lo menos uno o una se atreva a decir, pastor, yo. Mi pregunta es esta. ¿Hay dos mujeres o no hay dos mujeres? ¿Sí o no? ¿Le gustaría a usted ser de la primera mujer para ser luz en medio de este mundo de pecado? ¿A cuánto le gustaría eso? ¿Se van a reír de usted? ¿Se van a burlar? ¿Todavía quiere ser luz? Te están diciendo amén, pero esto es fuerte, querido. Marcos 8, 38. Esto es fuerte. Oiga lo que dice el Señor Jesús aquí. Esto es caliente. Dice el Señor Jesús, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación. ¿Y cómo le llama a esta generación? Adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Es específico el Señor Jesús? Mi pregunta. ¿Hay uno de ustedes o una de ustedes que esta noche se atreve a hacer planes, de prepararse y de hacer lo que sea necesario para que su nombre pronto esté en el Libro de la Vida? ¿Hay una persona que se atreva a hacer eso? Si hay uno solo, aquí hay uno. Aquí hay otro, no, no. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Veo que hay muchas manos. Mañana yo termino con esta cuestión. Y me voy con mi música a otra parte, decía mi mamá. Yo llego a mi casa el domingo. El miércoles voy a salir. Voy a estar con unos 600, 700 jóvenes por cuatro días. Una reunión preciosa. Oh, hay un canal de, un canal que se llama 3ABN. ¿Conocen 3ABN latino? Si ponen el jueves 3ABN latino, es posiblemente que vean el programa. Y ahí van al negro predicándole a todos esos jóvenes. Son muchos jóvenes de todo el país y de fuera del país. ¿Usted se atreve a venir conmigo al frente esta noche para desafiar a todo el mundo y decir, yo quiero prepararme para que mi nombre esté en el Libro de la Vida? ¿Se atreve a venir conmigo aquí al frente? Adelante. Me gusta, los jóvenes son atrevidos. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Piense bien. No venga porque otro vino. Venga porque usted se atreve a venir. Y usted quiere prepararse para eso. Piénselo bien. Un llamado raro que hace este pastor. Piense bien su decisión. Pasen al frente, vengan con nosotros, vengan para acá. Piénsenlo bien, no vengan por emoción. Ni porque fulanito vino. Venga porque usted se atreve a venir. Y le garantizo una cosa. Adelante, adelante. Pueden venir más al frente, por favor. Le garantizo una cosa. Al tomar la decisión de seguir a Jesús, van a venir problemas. Todavía tienen tiempo de devolverse si quieren. Van a venir problemas, van a venir dificultades. Se van a reír de ustedes. Pastor, usted lo está espantando. Bueno, porque se espanten ahora y no después que comiencen este camino maravilloso. pero una cosa les garantizo. No importa cuántos problemas vengan, el Señor estará con ustedes. Yo tuve que bautizarme a escondidas y la ropa con que me bautizaron echarla al zafagón y botar todo para que Doña Fefa no se diera cuenta. Porque si mamá lo sabía, me iba a abrir la cabeza a pagar rotazos. Pasó un año y medio y un día vio mi certificado y yo dije, este día me van a botar de mi casa. Y ese día, Doña Fefa lo que me dijo fue, ¿por qué no me invitaste? Me hubiera gustado ir con tus hermanos para ver tu bautismo. ¿Por qué no me invitaste, Andrés? Siempre me hizo la vida difícil, pero para la gloria de Dios, un buen día entregó su corazón a Jesús. Y hoy mamá descansa, descansa en la paz de los hijos de Dios. Y ella me decía, si tú no te hubieras mantenido firme en la iglesia, yo me hubiera perdido. Mi pregunta esta noche, ¿cuántos habrá detrás de usted que por su indecisión se van a perder? Y yo vuelvo a la carga. ¿Hay alguien más esta noche que se atreve a desafiar a la multitud y decir, pastor, yo quiero arreglar mi vida para tener el derecho de entrada en el reino de los cielos? Yo quiero prepararme para que mi nombre esté en el libro de la vida. ¿Hay una persona más en el ambiente? Lo único que le garantizo es que Dios estará con usted y los ángeles la acompañarán, pero va a tener problemas. Pastor, pero me está espantando, espántese ahora. ¿Qué deciden? ¿Con la mujer para estar vestido de luz o con la otra? Si usted no tiene su nombre en el libro de la vida, haga su decisión ahora. Ponga su vida en la mano del Señor y el Señor se encargará de hacer el resto. ¿Hay en la congregación personas que conocen a estos que han pasado al frente? Familiares, amigos, ¿pueden ustedes acompañarle y darle apoyo, por favor? ¿Pueden venir y apoyarlos, darle apoyo, acompañarlos? La gente se pone contenta cuando nace un niño o cuando alguien se gradúa, pero yo pienso que no hay nada más importante en la vida que tomar la decisión de salvarse. Los niños crecen y se mueren, la gente se gradúan, trabajan y se mueren, pero el que hace la decisión por Cristo Jesús aunque se muera no morirá para siempre. Si hay un momento de gozo y de gloria yo digo que es esta noche. Personas que han tomado la decisión de entregarse al Señor Jesús y quién sabe lo que venga detrás de todo eso. ¿Podemos orar ahora? Yo quisiera pedirle al pastor y a todo su equipo, yo me voy el domingo tempranito, el avión sale bien temprano a las ocho y tanto de la mañana. Yo le rogo a ustedes, pastor, que se encarguen de esta gente, que tengan por lo menos algún, veo que tienen unos cartoncitos con el nombre y las direcciones y demás y que ustedes trabajen con ellos. Lo que ellos más necesitan no es más doctrinas, necesitan amor, ellos necesitan amistad, necesitan personas que los quieran, que no se sientan solos. Cuando en la iglesia una persona se bautiza, si en dos semanas no tiene siete amigos, se va. ¿Cuántos amigos necesitan? Siete. Necesitan siete amigos. Acérquese a los que están recién bautizados, no tengan ningún temor, ofrézcale su amistad y cuídenlo, saben que los recién bautizados son como los bebés recién nacidos, ¿o no? Los bebés recién nacidos no saben ir al baño, resuelven encima. Entonces, si son bebés recién nacidos, espere que cometan errores, por favor. Usted tiene veinte años y sigue cometiendo errores también. ¿Cuántos felicitan a estas personas? Vamos a orar. querido Padre Celestial, muchas gracias por la reunión de esta noche, muchas gracias por su santa palabra, gracias por los ángeles y gracias por la dirección de su espíritu. Muchas gracias, Señor, por estas personas que valientemente han dado un paso al frente, gracias por aquellos que han venido para apoyarles. A todos aquellos, Señor, que no tienen sus nombres en el libro de la vida, en esta hora, Dios eterno, envíe su santo espíritu a su mente, a su corazón y a su ser. Reprenda toda fuerza del mal que le impide entregarse a usted. Ayúdele, Padre eterno, a hacer sus decisiones antes que sea demasiado tarde, y a mantener sus ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que el testimonio malo y negativo de algunos falsos cristianos no puedan sacarlos del pueblo de Dios. Que se mantengan asidos de la mano de Jesús y edificados en la roca de eterna salvación. Como ministro del Evangelio, Señor, dejo en su mano santa y bendita al cuidado de sus ángeles, pero también de esta iglesia a cada uno de estos hijos e hijas suyos que han decidido regresar a la casa del Padre. En esta hora, Dios eterno, cúbralos a todos con su manto de justicia. Cobíjelo bajo sus alas, Dios santo, que el enemigo no los pueda tocar. Y muy pronto, cuando usted venga en la nube de los cielos, que ellos también, pero junto a sus familiares y amigos, puedan decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Oh, Señor, y que todos juntos escuchemos la frase hermosa de Jesús, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pedimos estos favores, Padre, en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.